Hicimos una revisión exhaustiva de la situación de Patria Segura y del patrullaje en Maracaibo, hicimos un análisis crítico de lo que hemos hecho y bueno, entre las conclusiones que llegamos en primer lugar es que tenemos tres delitos muy importantes en reducción, como el caso del secuestro, que lo tenemos en cero secuestro. Este es un estado que tiempo atrás podía tener en el lapso, este es un estado que en el lapso de un mes, de un año, tiempo atrás en otros gobiernos podía tener hasta 99 secuestrados y ahorita el estado de Zulia está en cero secuestro. Igualmente tenemos una reducción importante del 12% en materia del homicidio y una reducción importante en el delito de la extorsión. Sin embargo, hemos visto algunos repuntes en los demás delitos, que es el robo, el hurto, el robo de vehículos y para eso vamos a tomar las medidas extraordinarias. Fundamentalmente esto ocurrió porque hubo que muchos funcionarios distraerlos en la atención de la guarimba, que fue bastante fuerte aquí en la ciudad de Maracaibo y eso permitió que los delincuentes hicieran de la suya, sobre todo en esos entornos donde se desarrolló la protesta.